Esto es, esto es, ¿Qué es lo que tú dices? Podcast. No te olvides darle like y comentar. Crispin, ¿qué nos tienes? Crispin no tiene nada, pero... Hay un padre que está siendo acusado de matar al hombre que supuestamente estaba traficando a su hija. Te mato también. A Washington State father was arrested for allegedly killing a man who claimed had sex trafficked his teen daughter. Y ya. Ya. Cero pregunta. No pregunta. Tú me vas a hablar mentiras y te pregunto. Te maté. Y me excusa. Me dispensa. Te dispensa. Y me dispensa. Porque es que no, loco. Pero yo, once again, playing Double Z advocate here, ¿no? Tú crees que... ¿Cómo que dice? Un ojo por ojo, diente por diente. Es que no ojo por ojo, diente por diente. Porque yo me imagino que mi hija está viva. No ojo por ojo, diente por diente. Es que te voy a sacar toda la muela. Toda. Te la voy a sacar. Toda. Que ojo por ojo, diente por diente del diablo. Si tú me sacas un ojo, te estoy sacando dos. No es uno. Yo lo lobo. Pero, Damián, con... Digo, Crispin. Con esa mentalidad. Ajá. ¿A qué va este mundo? ¿A qué va este mundo? Con la mentalidad de él estar traficando a un chamaquito. Te voy a sacar el hígado y te lo voy a dar de comida. Pero, ¿y por qué tanta agresividad, mi hermano? Porque es que no, loco. Dejen esos chamaquitos en banda. Ustedes por dinero están haciendo una barbaridad, loco. Es una barbaridad. No, for sure it is. It definitely is. Matate es un ching que hay que hacerte. A ti lo que hay que enconderte... Déjame venir a hablar para que no quiten la monetización. Porque es que... Loco, dime. Mire, yo lo que creo que... Yo creo que quizás no hubiera sido la manera correcta de hacerlo, ¿verdad? Yo creo que... Obviamente. Uno no quiere matar a nadie. Pero con el rage, de grano, normal. Sí, porque uno así, enfurecido, no piensa mucho. Sí. No piensa mucho. Y oye, vamos a salir de ti rápido sin pensarlo dos veces. Y voy al juez y le digo, sí, fui yo. Pero que también yo digo lo siguiente. ¿Tú no crees que quizás esa muerte es demasiado fácil para una persona así? Eso es lo que te estaba diciendo. Por eso no elabore en lo que deberían de hacer. El azaroso ese. Yo creo que... No elabore para que no nos quiten... No, yo creo que esa es una muerte demasiado fácil para una persona que es capaz de hacer eso. Yo creo que es una persona que debería de sufrir por un largo tiempo y debería de alguna manera u otra ser penalizado físicamente. Pero yo no estoy pensando en eso. No, yo sí. Debería ser penalizado físicamente por lo que acaba de hacer. ¿Verdad? ¿Verdad? No habla mucho. No, sin hablar mucho. ¿Verdad? Porque la realidad es que... Imagínate yo. Dije que... Tú eres loco. Mi hermano me dicen... Puede que sea fulano. I'm pulling up. No questions. No questions, Zach. Puede que sea fulano. Frené. Yeah, no doubt. Si veo unos pantalones de unos chamaquitos mal puestos, tú supiste que fuiste tú. Ya. Y eso fue reportado en el New York Post. Y ahora vamos. Tenemos como tres temitas más. Tres temitas más para salir. Muy rapidito. Seguimos.